Ante los recientes incrementos a los energéticos, como son las gasolinas y el diésel, los concesionarios del transporte público consideran que es necesario hacer un ajuste a la tarifa de ese servicio, por lo que apelan a las autoridades locales para que tomen en cuenta su petición. Así lo explicó el presidente del Transportes Urbanos Madero, Manuel de la Cruz Ricalde. Un pequeño incremento, yo creo que más que nada la realidad de lo que se vive. Tenemos seis años que no tenemos incremento de pasaje, perdón, del aumento de pasaje. Esto debería de checarse y analizarse fríamente, sin apasionamiento. ¿Por qué? Porque esto nos ha llevado a que ha habido constantemente incrementos en los combustibles, y esto nos pega enormemente. Entonces, desgraciadamente, pues vamos desfasándonos y nos vamos quedando rezagados por completo. Entonces, yo creo que esto se tiene que analizar ya fríamente, porque desgraciadamente, pues queremos decirle a la gente que no hay incrementos, pero los incrementos en los combustibles se generan en muchas cosas, no nada más en los combustibles. Entonces, ahí se va quedando todo lo que va quedando de incrementos porque, pues, todos los que tienen los controles, pues, retiquetan, ajustan. Nosotros no, nosotros tenemos una tarifa fija. Nosotros no podemos subirla porque tenemos un control. Precisó él, también concesionario, que les resulta muy costoso seguir soportando los aumentos y pagar lo costoso del mantenimiento de cada una de sus unidades. De ahí, que sin precisar un monto en específico, convoca a las autoridades para lograr un acuerdo que beneficie a ese sector y que no afecte severamente a los usuarios. Bueno, aquí lo que más nos pega del ingreso es el combustible. ¿Por qué? Porque este pones casi alrededor de 1.400, 1.500 pesos diarios, diarios. Entonces, ese es nuestro mayor dolor, porque ese es lo que constantemente, si no lo le pones, pues no trabajas. Ya que después queda que las llantas, pues, se te truena una llanta, pues, estamos hablando de entre 4.000, 4.500 pesos y así sucesivamente te va generando situaciones. Y yo creo que esta es parte de que ya estemos, ya, que no nos cerremos porque no podemos adaptar el sol con un dedo contra todas las inclemencias de que efectivamente subren constantemente las cosas y nosotros nos podemos quedar rezagados. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.